Muy buen día a todos. Mi nombre es Jorge Alberto Vázquez Arellano. Estoy inscrito en el Diplomado de Nutriología Deportiva. Esta presentación pertenece a un artículo científico que lleva por título La asociación entre el riesgo de nutrición, composición corporal y el rendimiento físico entre adultos mayores que viven en la comunidad. Aquí podemos encontrar el contenido de la presentación, el cual incluye el glosario, el objetivo, la introducción, materiales y métodos, recopilación de datos, antropometría y composición corporal, características de los participantes, discusión, resultados, conclusión, opinión personal y los datos del artículo. En el glosario podemos encontrar algunos de los términos más utilizados en esta presentación. El primero de ellos es riesgo, que es aquella condición que se asocia con el incremento de una probabilidad de que ocurra un suceso desfavorable, como pudiera ser en este caso la ocurrencia de enfermedades. Riesgo de nutrición La condición de una persona en la que se ve afectada la integridad de su estado nutricional por factores como la disminución de la ingesta alimentaria, un gasto energético aumentado por alguna enfermedad, ayunos o la incapacidad, en este caso, de los adultos mayores de alimentarse por sí solos. Composición corporal Que para efectos de este estudio se refiere a realizar la medición de diferentes partes del cuerpo como son el peso corporal, la masa muscular, masa grasa y el porcentaje de grasa total. Y el desempeño físico Que para este caso en los adultos mayores se refiere a las capacidades que tienen para alimentarse por sí solos y de la importancia que conlleva tener un buen rendimiento físico o desempeño físico a la hora de llevar a cabo sus actividades cotidianas. Y saber si de esta manera se compromete su estado de nutrición. Objetivo El objetivo de este estudio es saber si existe alguna relación entre la composición corporal y el rendimiento físico o desempeño físico de los adultos mayores con un riesgo de nutrición. En este caso, por riesgo de nutrición se entiende a un riesgo de desnutrición. Todos ellos adultos mayores habitantes de la comunidad de Auckland de Nueva Zelanda. Debido a que el número de adultos mayores en la comunidad de Auckland que necesitan atención y requieren de cuidado residencial ha aumentado surge la preocupación de cómo asegurar su estado de salud. La disminución en el buen estado de salud de adultos mayores se asocia con cambios en la composición corporal como lo es la pérdida de la masa muscular que lo lleva a una pérdida de sus habilidades motrices. De manera que pierden la capacidad de poderse alimentar por sí solos. Mantener un buen estado de salud es más desafiante para los adultos de edad más avanzada mayores de 85 años. Más cuando este es el grupo con mayor crecimiento en la población de Nueva Zelanda. La disminución en el estado de nutrición de los adultos mayores es un factor de riesgo modificable. Con este fin se lleva a cabo este estudio para poder generar estrategias preventivas y de apoyo. El MNA es la herramienta más utilizada para la detección de riesgo de nutrición en adultos mayores. El MNA en su forma corta al incluir la medición del IMC ayuda a comprender la relación entre individuos en riesgo de nutrición y la composición corporal. El MNA Cambios tempranos indeseables en la composición corporal de adultos mayores pueden ser indicados por una disminución de la masa muscular o masa libre de grasa. Evidencia sugiere que no sólo una mayor masa libre de grasa sino también una mayor masa corporal total disminuye el riesgo de mortalidad. Las pruebas de rendimiento físico no siempre son aplicadas en la evaluación geriátrica pero para efectos de este estudio encontrar la relación entre la composición corporal y el rendimiento físico con el riesgo de nutrición fueron implementadas herramientas como la velocidad de marcha y las 5 veces sentado para estar de pie. Estudios de tamizaje en Nueva Zelanda han informado que alrededor de un tercio de los adultos mayores que viven en la comunidad de Auckland están en riesgo de nutrición. materiales y métodos este estudio fue de tipo transversal el tamaño de la muestra fueron 257 personas mayores de 75 años habitantes de Auckland y mayores de 65 años de otra etnicidad del pacífico dos centros médicos de Auckland proporcionaron una lista confidencial de 1028 pacientes registrados en el siguiente diagrama se especifica el reclutamiento de los participantes participantes potenciales en base a la edad 1028 de los cuales no se pudieron contactar 279 participantes contactados de los cuales fueron excluidos 271 al mencionar que no estaban interesados de los participantes que aceptaron participar fueron 278 excluidos 21 ya que cancelaron o no estaban dispuestos la población total de este estudio fueron 257 participantes en la selección de los participantes también se excluyeron a personas que tuvieron algún impedimento conocido para tragar deterioro cognitivo preexistente estaban recibiendo atención psiquiátrica por afecciones como anorexia nerviosa personas que recibían alimentación enteral y parenteral y aquellas con síndromes de mala absorción recopilación la recopilación de los datos se llevó a cabo por investigadores de nutrición los cuales llevaron entrevistas cara a cara en los domicilios de cada participante se utilizaron herramientas como el MNA en su forma corta para el riesgo de disfagia la herramienta de evaluación para la alimentación y el estado cognitivo de Montreal y se preguntó a los participantes si necesitaban ayuda con las actividades cotidianas para el estudio de composición corporal se utilizó una báscula de bioimpedancia tanita tomando en cuenta los datos como el peso masa muscular masa libre de grasa masa grasa y porcentaje de grasa corporal total aquellas personas que contaban con marcapasos u otros dispositivos electrónicos se pesaron utilizando el modo solo peso se utilizó un estadímetro portátil de la marca seca se tomó la estatura de los participantes y se calculó el IMC manualmente para medir la fuerza muscular se evaluó utilizando la fuerza de empuñadura el rendimiento físico se realizó la prueba de velocidad de marcha una caminata de 2.4 metros también la prueba de 5 veces sentado para estar de pie para medir el estado inflamatorio de los pacientes se evaluó la presencia de inflamación cuantificando los niveles séricos de proteína C reactiva Características de los participantes Menores de 85 años 218 Mayores de 85 39 Participantes con un IMC mayor a 23 210 Con un IMC menor a 23 44 Género Hombres 120 Mujeres 137 Estado marital Casados 149 Solteros 108 Etnia Europeos 172 De otras etnias 85 Estado dental Con dentadura 106 Sin dentadura completa 8 Con algún aparato dental como dentadura 143 Disfagia Normal 240 En riesgo de disfagia 17 Sin inflamación 118 Con inflamación 118 Con menos de 5 comorbilidades 177 Con más de 5 comorbilidades 80 Polifarmacia No 126 Con polifarmacia 131 Suplementos Sin tomar ningún suplemento 124 Tomando 133 Estado cognitivo Normal 66 Con algún defecto cognitivo leve 162 Incompleto 23 No requieren ayuda 217 Requieren ayuda 40 De los 257 adultos mayores se encontró una edad media de 79 años de los cuales el 46.7% eran hombres el 12% estaba desnutrido y un 11% en riesgo de desnutrición En estudios hechos anteriormente los cuales incluyeron MNA en su forma corta y larga se observó una prevalencia de desnutrición de un 2 al 3% mayor y un riesgo de desnutrición del 26% De este modo los hallazgos obtenidos en estudios anteriores a este difieren entre un 30 y un 60% de modo que si este estudio no es poblacionalmente tan representativo debido al tamaño debido al tamaño de la muestra la menor prevalencia obtenida puede ser resultado de las herramientas de tamizaje utilizadas Los resultados obtenidos de este estudio son los siguientes el riesgo El riesgo de nutrición es menor en adultos menores a 85 años las probabilidades de riesgo aumentan con cada año Con la edad la ingestión de alimentos tiende a disminuir debido a anorexia por envejecimiento mala salud bucal cambio en la sensibilidad del gusto depresión aumento de comorbilidades y medicamentos que puedan afectar el apetito También se encontró que un rendimiento físico saludable se asocia con probabilidades más bajas de padecer riesgo de desnutrición Por lo tanto al disminuir el rendimiento físico en los adultos mayores hay más probabilidades de que presenten riesgo de desnutrición También se encontró que un inadecuado consumo de proteína puede conducir a una sarcopenia pérdida de la masa muscular lo que influye directamente en el funcionamiento físico de los adultos mayores Todos estos hallazgos apoyan la importancia de incluir pruebas de rendimiento físico en pacientes geriátricos En conclusión este estudio reporta una asociación entre un bajo riesgo de desnutrición con un mejor rendimiento físico una correlación positiva entre un mejor rendimiento físico con un IMC mayor a 23 De manera que a un mejor rendimiento físico y a un mayor IMC el riesgo de desnutrición disminuye drásticamente En mi opinión los hallazgos en este estudio pueden ayudar a diseñar intervenciones oportunas para evitar que el riesgo de desnutrición en adultos mayores aumente con el paso de los años tomando en cuenta que evaluar su rendimiento físico es un factor muy importante a la hora de su alimentación Muchas gracias por su atención